Vamos a conversar con la señora Nelly Párez, es ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Se ha aprobado ya un programa de financiamiento para agricultores, muchos de ellos afectados precisamente por la situación climatológica que ha vivido nuestro país o que sigue viviendo nuestro país en puntos específicos del territorio. ¿Qué tal, ministra? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la oportunidad de comunicar algunas acciones que tenemos como ministerio. Bien, cuéntenos de qué se trata exactamente este programa de financiamiento para agricultores, por favor. ¿Y a quiénes específicamente va a beneficiar? Sí, mire, justamente, Midagri, hemos aprobado el programa de financiamiento para mejorar las condiciones de comercialización de los productos de los pequeños y medianos agricultores, quienes van a poder acceder a una línea de crédito con una tasa efectiva de 3.5% anual. El objetivo principal de este programa es permitir que justamente tanto los agricultores como las agricultoras puedan almacenar productos no perecibles bajo una custodia en algunos lugares estratégicos seleccionados inclusive por un periodo de 12 meses. Entonces, esto genera realmente una gran oportunidad para que puedan mejorar de una manera significativa las condiciones de comercialización, porque les va a generar economía de escala en algunas actividades. Este financiamiento es directo y les estaría proporcionando un capital de trabajo en la poscosecha, lo cual en este momento es fundamental para que podamos garantizar justamente la viabilidad y competitividad de algunos cultivos agrícolas. Se estima que hay una mayor demanda de este nuevo programa de crédito que vendría justamente para las cadenas de algodón, café, cacao, aceitunas, entre otros. Justamente son los productos agrícolas que se pueden almacenar. Entonces, en estos momentos, digamos, los precios no están muy favorables para los agricultores, entonces ellos pueden guardar los productos, se les otorga un capital de trabajo y cuando el precio esté un poco elevado, pues lo puedan vender. ¿Cuál es el monto que se ha estimado o se ha calculado que podría entregarse a los agricultores que queden identificados, suponemos nosotros, para poder ser beneficiarios de este programa? Bueno, se ofrece un plazo, informo del plazo, es un plazo de hasta 12 meses y luego es un monto máximo de 40 mil soles. Claro que está sujeto a la calificación y va a ser otorgado a través del agrobanco. Sin embargo, el fondo pertenece al Fondo AgroPerú. Importante eso. Ahora, ¿hay algunas regiones que en particular se haya puesto mayor atención respecto a este beneficio? De repente, algunas regiones del norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, que han sido las más golpeadas durante las lluvias, inundaciones de los últimos meses. No, hay regiones priorizadas. ¿Por qué? Porque la verdad que todo el país en algún momento ha sufrido algún tipo de catástrofe. Recuerda que desde septiembre también del año pasado, muchos agricultores habían sido afectados por sequía, ¿no? Entonces, también tienen meditada la economía. Entonces, va para todo el país. De la zona de selva también ha habido lluvias en algunas zonas. Entonces, está orientado realmente a todos los agricultores de todo el país. Muy bien. Ministra, y ahora, respecto a algunos elementos adicionales para la mejora del trabajo de siembra en nuestro país, los agricultores, ¿se ha evaluado desarrollar alguna licitación adicional a las que ya desde el año pasado sin éxito se hicieron? ¿O ya ese tema está zanjado totalmente? No, el tema de la compra de fertilizantes, específicamente en Uria, ese tema ya está zanjado, ¿no? O sea, ya se decidió no comprar ningún tipo de fertilizante, bueno, y en especial la Uria. Justamente por eso es que hay algunos cultivos. Y hay algunos agricultores pequeños y medianos que inclusive prefieren adquirir fertilizante orgánico. También tenemos una línea de productos orgánicos que son vendidos a personas que exigen justamente este sello orgánico. Y una última pregunta, Ministra, en su calidad integrante del Gabinete Ministerial. Se han dado algunas críticas, sobre todo por algunos personajes del Congreso de la República, respecto a este proyecto presentado por el Ejecutivo, para que durante los viajes la Presidenta pueda de una manera desarrollar su labor como mandataria vía remota. Bueno, sí, la verdad nosotros como Ejecutivos consideramos que la señora Presidenta, como representante de todo el país, realmente debe viajar fuera del país justamente para poder cumplir esta representatividad de mandataria y pueda hacer voces de todo lo que venimos ejecutando en nuestro país y realizando en nuestro país. Ahora la virtualidad y la modernidad nos favorece y es por eso la propuesta de que ella pueda inclusive seguir conduciendo el país de manera remota. Pues los días que ella también se aleje del país generalmente no pasan dos o tres días como Simón. Además es un tema temporal. Claro, por una cuestión de brevedad, en el tiempo como usted señala, ¿no sería mejor que esas labores las desarrollara la Canciller en vez de la Presidenta? Porque, por ejemplo, ese es el argumento que señalan algunos congresistas, ¿no? Que en el país o el país necesita la presencia, por lo menos en este momento, de la Presidenta de la República. Bueno, realmente ha sido todo un análisis que lo han realizado también las personas que manejan el tema constitucional y de normas legales y se consideró que era la mejor decisión la que se ha propuesto. Pero el artículo 155 de la Constitución señala que en ausencia de la Presidenta los presidentes, pues son los vicepresidentes los que deberían actuar en ese sentido, ¿no? Tendría que haber un trabajo de reforma constitucional. Más bien, ¿eso también se evaluó en el Consejo de Ministros? Exactamente, se evaluó, ¿no? Teniendo en consideración que no tenemos, pues, los dos vicepresidentes, ¿no? Muy bien, Ministra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenos días. Gracias también. Hasta luego. Con Nelly Paredes, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riegos.